muy buenas a todos bienvenidos al canal bueno estamos aquí otra vez con una mente prodigiosa con el ceo de no charge alex to set que nos va a enseñar hoy otras métricas unas métricas diferentes en base bueno no sé si lo habéis visto deberíais de ir a las redes sociales que tienen un charge porque los informes que se publican valen su peso en oro así que alex bienvenido muy buenas un placer que no estar aquí otra vez ya no sabes aparte ya había algunos comentarios que ponían que querían que volviésemos y aquí estamos otra vez no hacemos esto desde el año pasado imaginaros es tremendo feliz año a todos los oyentes de que no pues nada cuéntanos cómo está el mercado como lo vemos que estamos en qué métricas podemos utilizar para detectar el punto en el que estamos y bueno qué es lo que nos está diciendo que idioma es idioma de la blogs en cómo lo traducimos y que nos cuenta pues bueno como decías antes un poco de enseñar nuestras redes así la gente puede estar a la última ya sé que venimos bastante aquí al canal y lo seguiremos haciendo nos encanta pero bueno para todos aquellos también que quieran estar pendientes del twitter que publicamos aunque sea un tweet al día o intentamos un par de para poner lo más relevante que estamos viendo en el mercado pues tenéis el twitter de no charge que hay sí o sí cada día tenéis al menos un tweet vale y luego tenemos los vídeos que vamos publicando en youtube que bueno hacemos un informe que está en nuestra web y luego pues publicamos un vídeo en base en base a ese informe vale poco a poco vamos creciendo dejarnos bueno seguidnos dejarnos algún like que nos ayuda poco a poco ahí y ahora motiva motiva claro que sí claro que sí y nada bueno vamos a mirar métricas no que es lo que le gusta a la gente vamos a ver nos gusta nos va la chicha nos va la limonada y esas métricas que nos dicen cositas bueno pues tenemos a mí a mí sabes por qué me gustan porque nos dicen la verdad estamos hasta la narices de las noticias que nos mienten de los esos engaños que hay muchas veces en las gráficas pero aquí no aquí no hay vuelta de hoja si aquí hay un tema que es importante vale que también bueno lo que lo que decimos por ejemplo en la formación que nosotros damos es que hay que ponerle contexto a las métricas y es un poco lo que le echa a mucha gente para atrás en esto del análisis on chain es precisamente eso entro miro y no me entero de nada vale entonces hay que y no no eso eso por supuesto chicos lo tenéis aquí y aparte aprovechad porque esto esto se acaba esto se acaba ya o sea este fin de semana y todavía no lo ha cambiado no 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 está cambiado y si alguno si alguno entra tendrá suerte no va a tener va a tener suerte porque no sé si mi link funciona pero yo eso voy a dejar por ahí por si acaso si hasta hasta el domingo que es cuando entra ya todo lo nuevo pues lo que lo que hace lo que hace no tener informático tach y 10 bueno estamos ahí cambiándolo todo y que haces demasiadas cosas a la vez no puede ser no me da la vida que no me da la vida no entiendo perfectamente pero bueno igualmente va a ser creo que un precio muy competitivo para para lo que será hasta el domingo por la noche no porque esto lo verán el domingo por mañana dejamos ese margen bueno sí vamos a dejar vamos a dejar un poco vale aunque esté todo ya más o menos preparado vamos a intentar mira te voy a decir más venga vamos a hacer una cosa todos los que estén viendo este vídeo vale lo van a saber los que no no lo vean pues se van a tener que fastidiar entonces la página web va a estar con los nuevos precios pero cuando le des a comprar se van a mantener los antiguos y eso lo vamos a dejar una semanita más sólo una semanita aunque aquí veáis que el precio nuevo ya os lo puedo decir va a subir y va a ser 349 igualmente los partners van a tener un cupón de descuento vale que será del 30% vale y estamos haciendo es que la formación a partir de ahora se va a pagar podéis preguntar a todos los que se han apuntado que de que no han venido unos cuantos y os darán la opinión creo que vais al disco y preguntar libremente lo digo siempre hablan por suerte muy bien de todo lo que estamos haciendo y la verdad que es un orgullo que sea así y lo único que sí que ahora pues vamos a tener el precio original de 240 aproximadamente que es lo que se pues bueno tenéis un montón de datos mucho más o sea el valor que tiene mucho mayor si no si hay hay alumnos que vienen y no han venido de tu formación han venido de otra no yo pagué no sé cuánto por un curso y no me explicaron nada y madre mía pienso hay muchas víctimas de muchos cursos por ahí sí 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 y y bueno creo que aportamos valor vale pero vamos a hacer esto todos los que vean el vídeo que quieran aprovechar este precio de 120 lo van a tener durante la semana que viene vale que el curso empieza el 13 de febrero y aunque veáis la página actualizada y el precio si le dais al botón de comprar veréis que sigue el precio original eso lo cambiaremos y me tendrá que poner el código ese no de sí sí igualmente tendrán que poner el curso por ejemplo en el caso mío y el de cada partner pues el suyo exacto van a tener que poner tu código vale bueno lo podemos hacer aquí tendréis 240 introducís el cupón vale y nada paráis el cupón lo tenéis aquí debajo así que vosotros mismos sí eso es vale pues no me lo esperaba vamos a hacer esta sorpresita que nos gusta hacer cuando venimos a tu canal bueno pues vamos a ver mira justo una de las métricas que introducimos recientemente que lo estuvimos hablando aquí el año pasado para que queríamos exponer unas métricas que siguieran las ballenas ver esas transacciones grandes de estos usuarios y y bueno aquí estamos viendo bitcoins gastados con una rentabilidad mayor al mil por cien es decir están multiplicando la inversión por 10 vale de más de 100 bitcoins para esto cuidado que no lo hacemos dinero y muchísima rentabilidad sí sí exacto entonces vemos que cuando suceden hay dos opciones o vemos un pico bastante elevado de golpe y nos tiene que poner un poco en aviso o que tampoco tiene por qué ser bajista esto no 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 puede ser una compra de alguien que está muy interesado en ciertos niveles de precio de entrar al mercado vale pero puede ser tanto bajista como como alcista entonces tenemos que poner un punto de atención si un poco de contexto en todo el resto que estamos viendo a ver también te digo si vemos que estamos llegando a un final de ciclo que nos lo está marcando todo y vemos aquí oye es que no paran de salir transacciones de este tipo vale entonces oye ten cuidado vale porque te lo está avisando muchas otras métricas y aquí estás viendo continuamente transacciones de mucha rentabilidad vale entonces pues tenemos que vigilar un poco vale y justo hace poquito una transacción de más de 50.000 bitcoins bueno un poquito menos de 50.000 bitcoins con una rentabilidad de más del 1000 por ciento vale y de más de 100 bitcoins entonces cuidado y quien tiene eso algo se está soltando por ahí si venimos de un movimiento pues muy grande hemos subido mucho desde desde el año pasado empezó más o menos esa remontada digamos y y bueno tenemos que ver con otras métricas si se puede tratar de un retroceso e ir a buscar algunos niveles más 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 para abajo o si realmente oye es que hay interés para seguir creciendo vale nosotros un poco en el informe poníamos un poco el contexto de lo que vemos así que quizás para este inicio de año lo vemos como mínimo lateral y si no es así pues tirando más o la idea un poco es según lo que nos muestran las métricas es que podemos ir un poco para abajo de hecho hay métricas que están en niveles que de seguir creciendo así el ciclo creo que terminaría muy muy pronto y no creo que sea lo óptimo ya creo que tenemos que ir a buscar esos niveles de 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 reseteo digamos en varias métricas y luego seguir con ese movimiento alcista también tenemos los ETFs que han salido ver los volúmenes que están haciendo ahí y ver si realmente es es sostenible pues seguir seguir creciendo para mí hay muchas métricas que están marcando o que estaban ya marcando ese posible retroceso que bueno al final se ha quedado en los 40.000 para mí para mí es un nivel clave muy importante mantenerse por encima de los 40.000 en este primer trimestre del año creo que sería muy muy alcista y sería bueno nos pondría justo ahí en el halving en unos niveles de precio bastante fuertes y porque se han resistido esos 40.000 y creo que sería difícil si resistimos este primer trimestre encima de los 40 que volvamos a verlo por debajo durante durante este ciclo es un poco la perspectiva que estamos que estamos valorando aquí sé que hay muchos que le gusta el precio realizado de corto plazo pues tenemos los niveles por ahí en los 38 y medio pues bueno son referencias que podemos tomar vale si al final caemos de esos 40 pues ir a buscar esos apoyos vale pero que lo veremos bueno esta métrica nos indicaba oye cuidado atención que está pasando aquí vale pues vamos a ver otras que marcan estos retrocesos pero antes vamos a ver una para para esos que ya están dentro de bitcoin que pueden estar ahí sufriendo un poco o dicen dónde estamos del ciclo en qué momento importante saber dónde estás no perdernos sí y bueno hay gente que pues no es trader y que ellos les gusta pues comprar bajo y vender alto y entre medio del mercado y a mí no me molestes vale quiero quiero mirar de vez en cuando las gráficas y ver pero yo no puedo yo siempre pongo el ejemplo de un amigo mío que tiene un bar vale y siempre me pregunta oye que tú cómo está esto tal y yo siempre le digo bueno pues si quieres te enseño un poco y me dice mira yo entro a las 8 de la mañana al bar vale y me voy a las 12 de la noche muchos días vale cuando quieres que aprenda si ya las horas que me quedan son para dormir entonces pues hay esta gente también creamos signals para eso para esta gente que no quiere estar tan pegado a la gráfica y bueno esta métrica un poco nos nos enseña qué es lo que está pasando con los usuarios de corto plazo y de largo plazo y ver en pues en qué zonas han acumulado y en qué zonas pues está está entrando esa gente con con miedo estoy viendo además que esos máximos amarillos cada ciclo como que se van reduciendo van poco a poco descendiendo sí eso eso sí que es cierto y creo que de momento seguirá pasando lo mismo sí que puede ser que en un futuro haya un nivel que se quede ahí bastante bastante fijo vale que podamos tomar como referencia pero sí que es verdad que históricamente pues vemos que han ido descendiendo vale yo algo que me hago en estas métricas que es así vale para para tomar referencias vale pues es más o menos me tiro una línea que pueda coger bastante vale y luego tirarme otra horizontal que yo sé que en este rango yo tengo que estar vigilando o vigilando fuera una de dos sí pero bueno sé que este cuadradito pues es el mío perdón sé que esto esta es mi zona aquí es donde yo cuando empiece a ponerse en esa vertical y entremos en en este rango es donde yo voy a estar ya mirando y poniendo en contexto pues otras métricas vale y bueno mirando signals mirando todo lo que tenemos en el estudio que si hay transacciones de esas que no lo hemos enseñado pero también tenemos pues vemos un poquito para atrás tenemos unas que son para mí la clave o sea yo quiero ver cuando los usuarios de corto plazo que lo estábamos comentando el último día que que está para mí en la clave o sea usuarios de corto plazo es decir han comprado hace 155 días vale como máximo y están sacando rentabilidades de bueno quizás 300% pues no se hace este ciclo pero 200% o sea en menos de 155 días cuando el precio va a esos niveles y crece de esa manera hay que vigilar vale entonces si miramos oye cuando pasa esto vale esto pasa aquí esto pasa aquí esto pasa aquí incluso tenemos aquí una una mechita por aquí vale cuando pasa aquí vale pues entonces cuando yo vea transacciones así de más de 100 bitcoins sabes de usuarios de corto plazo el corto plazo con dinerito mucho dinerito pues es cuando estaré poniéndome una alerta las tenemos aquí y oye quiero que me avises cuando bueno pues aquí tenemos más o menos las referencias que han sido en los últimos ciclos pues fueron algo menos de 50.000 vale en los dos últimos ciclos y te vas a 40.000 y dices venga sí pero avísame cuando 10.000 bitcoins más o menos esta métrica 10.000 bitcoins porque también tenemos que pensar que es que es una es una señal o sea también podemos intentar ajustar vale en la formación ya lo explicamos hacemos diferentes ventas en en la parte de arriba no vendemos de golpe vale se hace una estrategia con diferentes con diferentes condicionantes vale de diferentes métricas entonces pero tener esta esta virtud de decir oye mándame una alerta cuando en esta métrica haya haya una venta de 10.000 bitcoins vale mayor que 10.000 bitcoins porque yo sé que ahí tiene que entrar vale incluso si vamos a mirar cuánto fue aquí vale pues mira 16.000 bitcoins vale pues eso para mí es una buena referencia de decir cuando pase esto empieza a mirar todas las demás métricas vale porque es bastante bastante importante y vemos aquí que nos lo marcaba muchas métricas vale sobre los 40.000 y aquí nos lo está marcando en este punto también de los 55.000 si tú has comprado a 3.000 y vendes a 56.000 es un fiera realmente la rentabilidad es muy grande pues aquí un poco lo mismo o sea con la estrategia conseguimos tener precios de 17 18 vale en el momento que nos marque esto sea el precio que sea a mí yo creo que pasar de los 100 un poquito pues este ciclo creo que se podrá hacer oye avísame cuando esto me pongo mi alerta empiezo a mirar todo el resto que está pasando vale como por ejemplo la métrica esta que comentábamos vale que es lo que queremos o qué es lo que vemos aquí lo amarillo son usuarios de corto plazo y lo azul de largo plazo que pasa si seguimos a uno oa otros nos dará más o menos el mismo resultado vale en este caso lo que queremos ver es cuando los usuarios que tienen paciencia que saben comprar han acumulado en esas mejores zonas y cuando entra los que ven antena 3 o tele 5 o la que sea y le están poniendo que bitcoin no para de hacer nuevos máximos vale o te viene pues en mi caso es una amiga de mi madre que quiere comprar bitcoin vale que y no sabe también vale pues esos son los amarillos amarillos vale y porque lo decimos vale si si vamos a ver los que saben cómo cómo moverse dentro de bitcoin si os fijáis cada vez que tenemos esta esta acumulación acumulación en estos puntos vale pues es cuando tenemos los precios más bajos si os fijáis y aquí es cuando estos usuarios que saben acumulan su máximo valor dentro de la red si miramos en el siguiente pues pasa lo mismo vale esos puntos bajos vale son buenos incluso fijaros aquí cuando tenemos toda esta zona del covid vale como vuelven a acumular un poquito vale y aquí donde lo tenemos donde tenemos este punto pues aquí tenemos el punto alto de todo de todo el ciclo vale hay incluso alguna métrica que se puede sacar una zona horizontal vale pero bueno eso nos lo guardamos para nuestras formaciones igual que los amarillos suben los huecos que dejan esos amarillos en los azules son los mínimos que también son ascendentes exacto exacto entonces aquí que es lo que lo que lo que pretendemos es buscar estas zonas donde los usuarios acumulan por 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 bastante tiempo vale y luego cuando hay un aumento de precio pues se lo quitan de encima y se lo dan al al que mira la antena de ellos si a los usuarios que entran por porque dicen que bitcoin ha subido un montón vale y vemos que en cada ciclo es exactamente lo mismo vale vemos estos aumentos de 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 precio vale y vemos esta disminución vale en los usuarios de largo plazo que tienen que tienen los bitcoins le dicen a los que no tienen ni idea toma pa ti holdea con dos cojones le dicen holdea con dos cojones que yo ya lo suelto te lo te lo te lo paso a muy buenos precios ya lo verás tú la y ahora holdea desde máximo pues bueno para poner un poco de porque lo que veremos hoy sí que nos puede estar indicando que podemos seguir con ese retroceso vale por las métricas que veremos pero si para poner un poco de contexto en dónde estamos dentro del ciclo pues creo que estamos en niveles aún bastante óptimos para si justo se produce ese retroceso pues ir a buscar esos mejores precios al comprar exacto entonces pues bueno el nivel en el que estamos pues estamos por aquí vale más o menos en este en este nivel de hecho si hacemos un poquito de zoom y comparamos con el ciclo anterior pues lo veremos vale aún estamos en esa fase inicial de 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 hacer caer y empezar a distribuir estos bitcoins antiguos a usuarios nuevos vale sí que es verdad que aquí tuvimos pues pues tuvimos este este momento que crece vale vale y tuvimos una pequeña distribución vale en en estas zonas luego crecimos un poco y se puso lateral y luego tuvimos este movimiento brutal más fuerte quizás aquí también podemos decir oye es que aquí también hemos tenido una pequeña bajadita ha subido un poco vale y ahora pues vamos a buscar ese ese movimiento vale o también podemos tener el retroceso que caigamos y que sea más parecido a esto vale entonces pues bueno veremos cómo se va desarrollando pero sí que estamos en en una fase en una fase bastante inicial esos usuarios de largo plazo siguen manteniendo sus bitcoins vale y eso pues es bueno cuando veamos esto así parabólico pues empezaremos a habrá que habrá que tener cuidadito a contrastar métricas por todos lados sí sí pero ojo chicos de verdad chicas que no sean métricas complacientes que sean métricas realistas no vale poner la línea de tendencia porque me viene bien sí bueno aquí aquí es difícil que nos engañemos o sea aquí bueno sí siempre puedes estar buscando la métrica que te está diciendo lo que tú piensas en tu cabeza pero lo que he dicho al principio aquí hay que poner todo un poco en contexto y juntar o sea no solo fiarte de una métrica mirar muchas métricas o diferentes métricas y con eso hacerte más o menos yo siempre le digo un puzzle vale un análisis más profundo de lo que está pasando dentro de la red y eso con una métrica es difícil vale y tener una buena estrategia sí que bueno en la formación básica porque ya estamos preparando una más más avanzadita que nos lo nos lo está pidiendo la gente que ya ha hecho el curso oye quiero más quiero más pero bueno con esa sí que es verdad que tocamos pocas pocas métricas tocamos más o menos seis pero son la base son la base o sea y son de las que más me gustan o sea de las métricas que son muy sencillas y son muy claras es decir un holder y un un swing trader les vale sí no 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 les vale y bueno hacemos hacer un trabajo final bueno no es obligatorio pero varios alumnos nos lo han entregado y hay joyas hay joyitas hay joyitas hay hay muy buenos alumnos y que la han pillado muy bien y bueno en el último ciclo que es el que hacemos hacer vale desde 2018 hasta el 21 rentabilidades de 12x o sea y muy bien ejecutadas en base a la estrategia oye aquí por tal 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 por las reglas que les damos oye otra venta aquí por tal 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 12x están están al nivel de los profesionales están bien educados que esperas que esperas si van de una buena escuela a otra buena escuela que quieres pues tenemos calidad y mira hubo uno que me dijo algo que venía de 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 tu formación que me encantó y y lo digo bastante ahora me dijo mira ya venía bien preparado vale pero ahora gracias a esta formación tengo una navaja suiza me dijo o sea tengo todos los utensilios para para partirlo por ese motivo ahora en la formación de CryptoSarch está incluida la de NoCharge que se es el río si es que tienen el pack completo paquete completo paquete Comansi claro cierto pues bueno seguimos un poquito más viendo alguna métrica más dale esto le gusta vamos a darle bueno ya hemos visto que estamos en una zona bastante inicial digamos yo les diría que el punto y el ángulo de separación que hay entre la zona por ejemplo a final del 20 empieza a separarse el precio de la zona azul como baja el otro sube pues ahora estamos al principio de esa separación también y es ahí muchas veces sin ir a una métrica muy clara esa separación es la que nos va a indicar oye ojo y podríamos un poco poner en o decir vale pues más o menos donde podríamos estar vale pues estamos en esta fase aparte mira nos queda clavado vale porque esa primera caída vale pues es lo que estamos viendo lo que estamos viviendo vale y bueno pues poner un poco de precios también hay que hay que decir que bueno que podríamos podría ser más algo similar de ese aquí hay que hay que ponerlo en contexto pero bueno si miramos otro ciclo ojalá sea ese anterior yo creo que sea es más es más voy bajando voy bajando voy bajando vale pues tenemos que ver si se parecerá más parece más a ese otro y veremos si vamos cayendo y un poco lateral cayendo un poco lateral vale como ese pero bueno para ponerlo un poco de contexto pues bueno podría asemejarse a esto y chicos mirad a un lo que digo aquí vale entonces pues lo que buscamos es este movimiento fuerte vale ahí es donde diremos vale estamos en en un bull market fuerte hay que empezar a vigilar vale y bueno hay algunas algunas señales vale cuando tengamos este movimiento parabólico pues hay que empezar a ver cuando aquí nos ponemos lateral vale porque más o menos pues es estas zonas finales del ciclo vale si miramos cuando pasa esto cuando perdamos esa fuerza esa inclinación pues será cuando cuando aquí pasa algo vale y si lo miramos en los otros pues también veremos que un poco oye aquí tengo esta inclinación y cada vez esto pues va a menos vale así que aquí tenemos uno al final pero yo creo que los ciclos cada vez van a ser más parecido a una distribución más de este tipo que en movimientos parabólicos así creo que eso fue otros tiempos ahora hay mucho dinero en este ciclo mucha gente descubrió que existía Wyckoff sí o sea es que fue acojonante yo digo pero acaban de descubrir América puedes flipar exacto y yo creo que va a ser más parecido pues a distribuciones de Wyckoff de hecho incluso puedes decir que no simplemente aquí que aquí ya hay una pero que todo esto todo eso es una distribución de Wyckoff vale incluso si si te marcas bien las zonas y dices vale es que la distribución es todo esto vale la proyección para abajo te la da pt ahí termina el intercambio y empieza realmente una acumulación gorda otra vez de los de los gordos exacto pues bueno si vamos a mirar alguna métrica también que nos pone un poco nos pone un poco en preaviso oye ten cuidado que esto está subiendo mucho vale pues yo miro un poco vale cuando cuando pasa cuando pasa estos movimientos tan altos vale porque normalmente avisan de posibles retrocesos si miramos cuando ocurre esto pues no se ve bueno vamos a quitar los primeros años que tampoco que eso es una locura si tampoco mira y ya se te ha puesto limpito vale si miramos aquí cuando cuando ocurren las cosas oye pues aquí y retroceso aquí y retroceso pues aquí y retroceso retroceso y si miramos uno por uno aunque parezcan retrocesos pequeños son retrocesos entre el 20 y el 45% ahí si si son son fuertes parecen pequeñitos pero son enormes si incluso si tiramos un poquito más adelante vale aquí tenemos este aumento pero pasamos de los 8.700 a a los 7.600 vale o sea algo de retroceso en ese contexto es prácticamente un 15% aquí lo mismo aquí otra vez lo mismo oye y tenemos todo este movimiento para abajo fíjate en el en el COVID también oye pum me disparo aquí y luego movimiento del COVID aquí otra vez y tienes este movimiento a la baja vale que no se ve mucho parece que es pequeño pero no es pequeño sí que es verdad que en este ciclo vale en este cuando ya vas parabólico tienes que incluso hacer un filtrado más grande para no equivocarte pero sí que en estos momentos que nos encontramos en esos puntos medios sí que para mí sirve mucho vale y sobre todo el que nos acaba de pasar como hemos visto aquí oye cuidado vale como hemos visto en este punto de aquí también cuidado vale o sea cuando el movimiento no está tan llegando a su final vale si te fijas aquí también tenemos es mucho más grande más ancho vale entonces deberíamos pasar algo más de este estilo vale para detectar ese final de sitio vale que ahora pues bueno se ha disparado y podríamos decir bueno en con qué lo podemos comparar con esto con esto algo similar vale por eso hay muchas métricas que están en un punto muy parecido a esto vale no quiero decir que tiene que ser igual y que vamos a tener otro COVID y que esto va a caer un 70% vale pero sí que tenemos que para mí es muy importante aguantar esa zona de 40% vale lo comentamos en el informe si eso pasa para mí es muy alcista o sea lo veo bastante fuerte pero sí que quiero ver un poco de reseteo en las métricas porque ya vemos que si si superamos este nivel es algo hacer algo así una locura vale entonces hostia cuando va a terminar el ciclo quizás es mucho más o es antes de lo que ha sido históricamente y tenemos un halving de por medio quedan 90 días es que todavía no ha llegado el halving es que es una locura pensar que estamos ya en esa subida cuando el halving ni siquiera ha ocurrido wow mucha tela no por eso yo me inclino más a pensar suele haber corrección post halving también sí exacto todo eso va a ir regulando y tendremos otra de las métricas en una zona para el lanzamiento el halving creo que fue aquí sí justo al principio de ese cuadro rectángulo y luego tuvimos esta corrección no sé fue antes sí justo antes sí ahí un poquito antes el pico ahí en ese pico que hay ahí ahí y luego toda esa corrección que hay ahí fue el halving hubo tres semanas ahí de corrección estuvo bajando no demasiado porque fue un descenso muy lateral pero parece que es poco pero igual estuvo en torno al veintitantos por ciento sí hay una métrica que tenemos aquí que es la que uso para ver bueno aparte de la emisión que tenemos en el de minería tenemos aquí la emisión que te lo canta rápido donde donde está el halving cuando veáis esto que baja la mitad ahí está el halving pero hay una que me gusta que es bastante conocida vale está aquí también múltiplo de fuel vale aquí vemos también 15% de retroceso después del halving y todos los halving hemos tenido retrocesos sí sí por eso bueno hay que hay que estar un poco expectantes de 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 lo que puede pasar ahora porque creo que de caer de los 40 creo que se van a buscar niveles de 38 y creo que podemos 32 incluso sí 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 o sea el nivel siguiente apoyo lo que es el soporte natural está en los 30 31 y medio me marcaba o 32 sí no si si esto es fácil quitamos esto quitamos esto y esto lo haces tú mejor pero pero no hay no hay mucho que no hay mucho que mirar sinceramente si si pones esto qué puntos hay dónde está la clave ahí lo tiene el mercado para arriba y para abajo esto esto nos marcó el lo que luego será la acumulación para mí de 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 causa acumulación efecto me voy para arriba está aquí pero ahora no sería descabellado que vengamos a hacer esto pues hay gente que todavía se piensa que eso no puede existir no puede pasar pues bueno de aguantarse los 40 creo que es bastante positivo pero tanto en el trading como en las inversiones en todo no puedes dar nada por hecho o sea tienes que ir en base pasa esto hay que adaptarse si mi actuación es esta pasa lo siguiente pues mi actuación es esta vale entonces pues tenemos que ir viendo a ver yo veo que si yo soy un institucional y yo he comprado aquí y tengo que dar reportes a mis clientes y beneficios pues después de un más de 200% quizás aquí estoy tomando beneficios y aquí me planteo volver a entrar esto nosotros pensamos en pequeñito vale en ah pues mira tengo un bitcoin o tengo 0,1 bitcoin y y bueno y nos pensamos que somos esta gente tiene mucho dinero o sea y maneja mucho dinero si tú has sacado una rentabilidad muy buena imagínate a alguien que tiene 100.000 millones o 1.000 millones entonces sabes que pasa que luego como eres pequeñito mucha gente ya no es capaz de pensar en esos números pero porque se van de grey scale a otros y es uno y medio lo que les cobran coño es que el otro le está cobrando un 0,30 y un 1,20 en 100 millones de dólares es una burrada de dinero o sea pero claro como nunca lo han tenido pues no son capaces de de valorarlo ese es un gran problema bueno pero pero también lo pueden hacer pequeño que operarías en un exchange que te cobra el 1,5 por cada operación o te vas a ir a uno que te cobra el 0,3 a ver aunque sea poco dinero o sea no te quedes en el de 1,5 vale porque hay algunos que cobran esas barbaridades entonces pues no sé y por sacar luego la pasta ni te cuento ya ya entonces bueno cada uno decide pero bueno si miramos un poco a nivel técnico que eso ya se lo haces tú a la perfección vale pero aquí muy simple que es como tenemos tenemos dos puntos el que has marcado que es claro clarísimo y luego uno un poquito anterior para mí ahí está también esa zona además coincide coincide antiguamente con otra zona prehostia ya está son las dos zonas que puede haber ahí importantes sí bueno y ahora los 40 que es el punto que tienes que o sea que aguantarse ahí es potente para mí es muy potente para mí el movimiento lógico sería venir a buscar esta zona sería venir a buscar esto y lo que estaría diciendo es mira te echo una zona de acumulación aquí buenísimo y te vengo a retestear vale y si eres buena me voy para arriba como una bestia y si aquí si esto aquí resiste fuerte vale es donde todos los que tienen dinero dicen este es el punto bueno para entrar o sea y si no estoy dentro ese es el punto donde bitcoin está fuerte vale y bueno ya con esta rotura realmente para mí teníamos este movimiento que ese movimiento es un movimiento muy artificial por el FOMO de los ETF si ha sido de esa manera si si ahora ya no hay ETF ya no hay CESFOMO donde vamos si bueno en halving que está ahí me inclino a pensar más esto y justo si coincide con el halving reducción a la mitad los mineros empiezan a ganarla mucho menos entonces el coste eléctrico ya no le suele dar a cuenta que tiene que hacer el precio pues subir también bueno yo lo veo lo veo bastante bueno que pase esto porque ya hemos visto hay algunas métricas o están hemos visto gastadas y hemos visto ya esta de la rentabilidad vale que es es un poco un punto oye aquí se han sacado 180.000 bitcoins vale con esta rentabilidad mucha tela y también lo tuvimos y tuvimos este retroceso vale si miramos históricamente cuando pasa esto vale de rentabilidades tan altas yo no es el el récord histórico de esta métrica vale o sea nunca se han vendido tantos bitcoins a ese precio entonces pues yo yo lo que te digo utilizo una media un poquito más corta para buscar retrocesos luego tienes la de 90 días que ya te marca más los puntos extremos vale oye es que este nivel es relevante cuando pase de aquí oye cuidado vale y luego utilizo una media más cortita para buscar estos retrocesos o sea ya vemos que funciona oye es que mira punto alto retroceso vale y aquí o sea pasas de aquí tienes un retroceso del treinta y pico por ciento vale aquí otro aquí otro tienes esta bajadita ese fue tremendo si no no aquí ya yo aquí me acuerdo y ya empezaba a estar más más acojonado decía hostia que son estos retrocesos y luego veías que y sigue subiendo pasa es que luego dos días después tenías mucho más dinero si 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 esto no se gasta nunca joder no sé lo sé me acuerdo pero sí que es una zona que para mí hay que hay que vigilar un poquito y tener un poco los pies en en el suelo y oye hemos crecido mucho no veo descabellado vale que podamos tener este retroceso de hecho si vamos a mirar justo el punto vale estamos muy próximos a esos máximos que llegó vale y bueno si no caemos de los 40 y volvemos a esta zona tranquila vale pues puede ser positivo es lo que queremos queremos ver ese reseteo en las métricas vale y que tendríamos que lateralizar de hacer en ese canal hay mucho más tiempo para que volviera las aguas volvieran a su cauce si por eso lo 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 un poco las las predicciones pues están o las tenemos un poco claras yo me inclino a pensar oye incluso creo que quieren o pueden ir a hacer más sangre o sea hay un gap de la cm abierto en los treinta y pico hemos tocado ya la parte superior de ese gap si que es donde nos ha quedado a ver también también es bueno a nivel técnico si no cierran ese gap y se defiende fuerte es el gap de escape esos que los llaman y puede ser bastante positivo vale entonces pues tenemos que ahora ponernos en todo este contexto vale para mí los cuarenta y nueve ahí vamos a tener un un retroceso por todo lo que nos indicaban las métricas vale hemos llegado a los cuarenta ahora si se defiende bien para mí es positivo es alcista tenemos todo este trimestre hasta el halving a ver qué pasa en toda esta zona vale pero bueno si vamos a mirar más métricas también un poco nos indicaba lo mismo o sea aquí vemos cuánto se está vendiendo en ganancia respecto a cuánto se está vendiendo en pérdidas vale o sea cuando llegas a niveles de diez quiere decir que hay diez ventas en ganancias y una en pérdidas vale entonces son niveles a tener en cuenta entonces pues otra vez tenemos esta referencia de aquí vale y llegó al nivel de diez ahora otra vez estamos en niveles de diez pues son momentos delicados vale si lo miramos un poco más vale qué es lo que ha pasado aquí en los últimos en el último tiempo vale o vamos a poner un poquito más de uno aquí vale para verlo un poquito mejor qué puntos han sido importantes en estos niveles vale o cuando se ha disparado esto vale pues si vemos un poco cuando se dispara vale oye cuidado retroceso cuando se dispara vale oye cuidado retroceso vale sí que es verdad que en esta zona vale hemos tenido puntos altos y no hemos tenido tantos retrocesos vale pero ahora yo lo pondría en un contexto de oye estoy por encima de cuando llegó a los 60.000 vale o sea son niveles relevantes que históricamente como como veíamos en en el 2018 también bueno 2019 perdón pues eran importantes lo vemos en el COVID oye antes del COVID aquí se están tomando ganancias antes del Halvit o en el Halvit lo vemos aquí también en este punto y tenemos retroceso vale sí que cuando ya nos ponemos en en un ciclo alcista fuerte que eso lo podemos mirar cuando está cayendo fuerte esa métrica que hemos visto al principio azul vale de los de largo plazo aquí ya vigilaremos un poco más en en no fijarnos tanto en esto ya le pondremos una media mucho más larga le pondremos esa media de 90 vale que ya nos da si lo vemos una perspectiva un poco más ancha para buscar ese punto final pero si estamos mirando si es un retroceso o podemos estar en esos momentos de retroceso tenemos que ir con medias un poquito más pequeñas así que incluso si miramos este punto vale con una de 90 es lo que tuvimos aquí entonces pues tenemos que estar un poco vigilando vale así a los que vayan vendiendo y cogiéndolos sí y que hay que vigilar y bueno otra de las métricas que a mí me encanta estoy in love con esta métrica también sí esta es de la formación o sea y cuanto más lo enseño y más lo ven bueno cuando se explica todas las divergencias bien hechas oye mira la normal mira la de corto plazo mira esto mira la de largo plazo es cuando ahí se les activa un poco el de esto y bueno lo que estábamos viendo es que aumento de precio vale disminución en la métrica las últimas referencias pues es aquí aumento de precio vale y luego tienes toda esta corrección bueno no te voy a decir mal porque hay 50.000 vale entonces pues esto hay que hay que vigilarlo y nos está un poco marcando pues esos niveles pues peligrosos bueno aunque quiera aprender más con esto también hay tiene un link por aquí debajo ¿no? divergencias alcistas controlar esta métrica a la perfección lo hacemos en la formación junto a otras y más y más métricas y bueno y otra que que también utilizamos bastante en este caso es el de corto plazo el precio realizado de corto plazo sé que a la gente le gusta mucho esta métrica vale esto también es muy simplista entonces claro de un solo vistazo vamos viendo como el precio se nos está acercando ahora a la línea azul y decimos hay que aguantar para comprar ahí pues esa es otra que que le damos bastante caña y bueno pues ahora más o menos estamos 38 y medio algo así pero bueno esto sí tiene que cerrarse o sea estos gaps ya ves que siempre se acaban cerrando o es retesteo o un poco ir por abajo vale pues esa zona creo que será muy interesante a tenerla en cuenta tanto si crece vale y es al final el precio realizado de corto plazo que va a buscar el precio porque claro si se mantienen esos en esos niveles altos el precio y forma un rango lateral pero temprano va a llegar claro el precio de corto plazo como va teniendo en cuenta lo que va pasando estos últimos días si la gente compra pues va a ir a buscar eso entonces es otra zona interesante de estar vigilando ver si nos mantenemos si no vale y ir a buscar un poquito eso y bueno para acabar otra de las métricas que a mí me estaba o estaba llegando a una zona interesante donde hemos tenido retrocesos pues a esa zona amarilla vale aquí también comparamos lo que nos ha vendido vale o sea las ganancias que hay respecto de las pérdidas sobre transacciones que nos han vendido vale es parecido al MVRV pero bueno un poquito diferente vale y aquí también veíamos oye llegamos a 0.5 y tenemos este retroceso aquí llegamos al nivel de 0.5 vale tenemos este ese aviso aquí tenemos ese nivel de 0.5 vale justo antes de la explosión digamos del movimiento alcista es decir la primera vez que se retestea después del cristo invierno sí después de de tocar esa zona pues normalmente hemos tenido pues esas esas correcciones tanto aquí como aquí como aquí y ahora estamos en ese punto de oye que el mercado está ganando el doble de lo que invirtió vale cuidado que puede ser que se tomen beneficios esperemos que no sea esto sinceramente a ver si tiene que ser que sea pero yo no lo veo yo de momento hay un cisne negro sí a no ser que mañana nos digan oye todo el mundo ha encerrado otra vez entonces vas a tener otro beso seguro pero bueno de momento ahora también claro es más difícil que pueda ser tan heavy porque la gente de momento aún se acuerda de lo que ha pasado entonces cuando oye que esto aquí hay un virus nuevo está empezando a expandirse muy rápido pues yo ahí tomaría precaución en mis posiciones ya te lo digo y me pondría bastante defensivo sí porque ya tenemos un precedente y como oye como aquí se cierre todo esto pega un petido para abajo otra vez pero importante además sí y nada veo que está que está subiendo bitcoin vale mira justo las zonas que marca está haciendo una vela bonita justo en la zona sí que está en ese puntito a ver una buena vela sería envolvente por encima de los 43 eso sería perfecto pero como de inicio de un movimiento bueno pues oye no está mal ha ido retesteado y ha salido oye zumbando sí este punto era realmente un punto clave ahora ya si lo aguanta pues es la leche y aquí tenemos el gap veo que bueno para hacer viernes a los viernes les gusta les gusta bastante a los como cierra los futuros de la CME les gusta bastante a los a los que invierten en cripto siempre siempre pasan cositas y el domingo muchas veces también antes de que abra por la noche son a veces con muchas fiestas si se cuántos domingos hemos pasado ahí madre mía ahí mirando el móvil duermo o no duermo duermo o me voy a ver la apertura y cierre sí hoy tanto y bueno dependerá también mira justo aquí tengo las cosas que este no es el tengo dos trading views o sea no es el oficial donde tengo todas las cositas pero bueno este lo uso también para cuando muestro no echar pues tener al menos algo y estas son para mí las cosas más importantes el oro el oro me sobra bastante lo tengo de añadido pero creo que es importante madre mía de 500 deuda 10 años dólar index el VIX sí ha sacado una buena y el Nasdaq lo has visto ha reventado máximos históricos sí y bueno me falta el Nasdaq que no sé por qué no lo puse pero también esto es bastante importante para mí los bonos la rentabilidad es muy importante porque hay muchos que les gusta asegurar con eso y entonces no se ponen pero bueno están las teorías un poco históricamente habían funcionado están cambiando bastante están cambiando bastante sí pero porque hay ahora una política muy también de ocultación de la verdad de maquillaje están cambiando incluso formas de medir las cosas entonces claro no es que no valga la teoría antigua es que las mediciones nuevas están falseando lo que era la teoría antigua sí realmente realmente sí yo me voy a medir el paro ya pero es que el paro resulta que tú tienes que tener tres trabajos y claro no estás en paro porque tienes uno pero con el uno no mantienes toda tu casa ya ya entonces hay ciertas métricas que sí y que no y hay que lo que tú llevas todo el rato diciendo hay que contextualizarlo todo sí veremos un poco también esto lo que pasa sobre todo el SP para mí es una referencia importante de hecho a mí el SP me hubiese gustado verlo venir a esta zona de aquí entonces está muy loco ir a despegar pero bueno ojito y esto son hoy es cierre esta vela tremendo ha venido aquí y y está cerrando los máximos bueno veremos esto piensa que si realmente está pasando esto en en el SP y en el Nasdaq luego viene la escripto hombre por supuesto luego viene mucha gente dice joder el dinero no está aquí no es que el dinero se ha ido allí está ahora en SP500 pero cuando termine una parte no todo evidentemente una pequeña una pequeña parte vendrá a criptos que nos va a hacer boom sí sí por eso además que mucha gente se piensa que que bitcoin es el ombligo del mundo y no es todo lo contrario todavía todavía es una es una perruquita que ha salido al lado del ombligo sí sí la verdad que es muy muy pequeño si lo comparamos con esto aparte de la la liquidez que hay tiene que aumentar muchísimo o sea hoy bitcoin lo mueves necesitas muy poco dinero para moverlo el SP para moverlo tiene que ser un mastodorte así que pero bueno esto es bastante positivo también para para las cripto y bueno ya lo que hemos dicho nivel de 40 importante de mantenerse es positivo si caemos los niveles los tenemos bastante claros 38 32 esos son los niveles para 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 cada uno que haga que haga lo que quiera no hacemos consejo de inversión y esas cosas que se dicen pero a ver si es que ya como lo hemos dicho ya tanto ya decimos bueno pues tú 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 sabrás aprende fórmate y toma tus propias decisiones no las bases en lo que cualquiera te pueda decir por ahí claro pero nosotros decimos lo que hacemos sí 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 no yo más o menos las zonas las tengo claras de sobre todo de todos los apoyos que puedan haber las métricas me estaban marcando oye cuidado el desgaste importante está un poco todo sobre sobre calentado y no no es muy muy natural parece muy exagerado ha sido tan exagerado que efectivamente lo que tú dices no es natural estaba todo un poco artificial entonces pues bueno con las métricas al final tienes que saber hasta dónde puedes llegar o sea para abajo pues bueno al menos tenemos esta referencia ¿vale? al menos tienes un precio en la análisis es difícil que te marques los precios porque ahí ya tienes que ir un poco a mirar el precio en sí pero sí que los niveles que te está marcando la métrica sí que lo ves oye es que esto mira por ejemplo esta ¿vale? que aquí lo hemos visto con medias ¿vale? si lo miramos sin medias ya vemos cómo está intentando buscar esos niveles de ir para abajo punto rojo así que cruza muy rápido por eso le ponemos una media para verlo un poco más pero es que estamos o sea estamos en niveles que no los tenías ni aquí o sea este nivel que llegó aquí es nivel de de empezar a distribuir en el ciclo pasado o sea de momentos muy altos ¿vale? por eso bueno buscar por una media pero es que también los niveles eran de COVID eran de retrocesos fuertes ¿vale? pues entonces hay que hay que vigilar esos puntitos ¿vale? y bueno buscar ese reseteo en las métricas ¿vale? y ir mirando un poco por lo que les enseñes tú a nivel técnico ¿vale? donde pues mira me voy a apoyar por aquí ¿vale? al final la probabilidad es de ir aquí y aquí y qué voy a hacer si va aquí y qué no voy a hacer si no va ya está no es más eso es pero pues nada nos vemos maravilloso Alex tendremos que hacer otro ya iremos pensando en joder es que es una es una pasada cada vez que me encierro contigo un rato es una maravilla y luego los vídeos son eternos pero pero es que aquí hay una riqueza enorme o sea tiene esto es un valor brutal así que se lo dejaremos durante un tiempo a la gente y luego ya sea lo que hago yo los quito y van para la escuela van para la gente que de verdad la gente que tiene no chat para la que no lo tienen pues bueno de momento les vale lo ven algo que oye quieres mojate mojate el culo ¿no? ¿quieres peces? claro si no oye para todo lo demás Mastercard así pues bueno muchísimas gracias Alex por estar aquí y oye te espero pronto te espero pronto que no sea de un año para otro te tomo la palabra un abrazo un abrazo chao que no a todos ya sabéis invertir con mucha cautela guardar liquidez que las oportunidades vienen y que la paciencia os acompañe chao un abrazo un abrazo un abrazo